Hoy me desperté con ganas de verme a la cara La diferencia es nuestra guerra, dime quién dispara Yo me levanto del suelo, me limpio, salgo a flote Esta es mi vida y en la vida ya no hay quien me asombre Golpéame fuerte y dime si esto me estremece Entiéndeme forjado en las paredes, nunca mienten Soy consecuente y dejar de luchar no estreme mi mente Son varios años ya, de esto estoy consciente Alza la cara y mira al frente y dime qué quieres No te intimides por nada, todo es posible, créeme Sé que hay momentos que no confías en nadie Y menos en la sombra, no esperes que eso cambie Son etapas de la vida si aprendes de tus errores Seguir una línea sin desvíos y mirar al borde Templo en los paisajes del mundo que te rodean Un protagonista que ven busca de su vida Se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más Quédate en tu casa y te conocerás Se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más Quédate en tu casa y te conocerás Nos persiguen los errores del pasado Qué pesados, quién los saca a flote alguna vez Y hoy avance, quizás tú te quedaste estancado Y ves contradicciones, pero nunca viste que cambie Si el mundo pide explicaciones, no las des Da igual lo que crees, luego es al revés La vida da lecciones que tú no aprendes Ahora quítate el arnés, mírate y dime qué ves No hace gracia ser blanco de sus carcajadas Son como hienas, solo cazan en manada Abusan de sus presas, indefensas y asustadas No compensa estar a town y quedarse callada Nuestra libertad fue encarcelada Dependemos de todo y estamos pendientes de nada Cómo creer en el amor si ya ni cruzamos miradas Tú sigue con tu móvil y la cabeza aganchada Se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más Quédate en tu casa y te conocerás Se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más Quédate en tu casa y te conocerás Muchos quieren hacer daño y se esconden tras la pantalla A mí me lo hicieron años, nunca tiré la toalla Seguí subiendo peldaños y atravesé murallas Gané la guerra tras numerosas batallas Las críticas no matan, ¿verdad? No son más que lo que dijo alguien a quien quizás jamás conocerás Solo recuerda a la mierda lo que piensen los demás Y las cosas tienen solo la importancia que les das Se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más Quédate en tu casa y te conocerás Se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más Quédate en tu casa y te conocerás